Él quería hablar con nosotros en privado y no se vale. ¿Por qué no se vale? Porque nosotros somos la voz de los desaparecidos. Nosotros hablamos por ellos, ellos nos dan la voz y yo creo que a este sacerdote le hace falta sensibilidad. Y pues las autoridades insensibles, como siempre, este es el segundo año que vengo a esta misa y siempre duele y me duele el alma, me duele todo y más al ver la reacción de todos los compañeros de mi hijo que tampoco se sensibilizan, creen que son inmunes.